Y dice... ¡Cantamos ahora todos! ¡Fuerte! ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti Nada menos de ti ¡Fuerte! ¿Por qué? ¡Fuerte! 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 De ti De ti ¡Fuerte! ¡Adi! Amigo, traeme... ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Qué quiero tomar? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Amigo, traeme cerveza Amigo, traeme... ¡Fuerte! ¿Qué quiero tomar? ¡Fuerte! 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 ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Así Dice que la vida por el sobra ¿Por qué? ¡Fuerte! 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 De mis producciones del Perú, eres el único, no hay más, a mí, adouencia, 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 adouencia. SIGNA CARDENAL De mis producciones ¿Por qué? No te enamoré Dos, dos De ti, de ti, cada menos de ti ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Por qué? De ti, de ti, cada menos de ti Amigo, tráeme cerveza, amigo, tráeme licor Que quiero tomar, arro por una traición Amigo, tráeme cerveza, amigo, tráeme licor Que quiero tomar, arro por una traición Señor cantinero, tráeme dos cervezas Quiero emborracharme y olvidar mis penas Señor cantinero, tráeme dos cervezas Quiero emborracharme y olvidar mis penas Amigo, tráeme dos cervezas ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Pap, pam, 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 pam! Mis albarrobos ¡Del norte! ¡Eso! ¡Barlene y Romani! ¡Así! ¡María Veleste! ¡Avenciadaza! ¡Avenciadaza! ¡Patrita! ¡Confección es clínica! ¡Los brazos! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pap! ¡Eso! ¡Salucha! ¡Compadrito! ¡Echa manacha! ¡Vaya, vaya! ¡Así! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Margo Ramírez! ¡Borges! ¡Con clase! ¡Luis Ramírez! ¡Eso es Yuris! ¡Así! ¡Esa guantecita! ¡Vaya a la randera! ¡Borges! ¡Con clase! ¡Ahí! ¡Era! ¡Era! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Erua! ¡Sigue! ¡Ariana y Alecena! ¡Así! ¡Qué dice la gente! ¡Borocina! ¡Alejandro Tolórzano! ¡Arriba! ¡Gladis! ¡Juandola! ¡Tereza! ¡Pasamayo Guaral! ¡Y los generales! ¡Del escenario! ¡Baila así! ¡Baila! Eso, 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 eso ¡A ver! Cublar? Orita Una vueltecita, otra vueltecita Que vaya, que vaya, que vaya Los brazos, arriba, 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 arriba los brazos Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Asa, asa Patator Eso, eso Patita Patita Producción de Saladita Esta canción ¿Cómo se llama, Alencia? Una lágrima más Derrame por ti Ya no más Solamente una Canta, cántalo más Canta tu vida Y luego canta la mía Una lágrima más Estoy derramando Por haber amado A un mal ingrato Al mal ingrato Le di mi cariño Lo entregué mi amor A cambio de todo Él me ha engañado Traicionera Así Una más Ya no, otra Calla, calla Ay, vida, vida Salud Alencia Dime, Verónica Tú sabes que una raya más alquil Que importa Más experiencia Señor cantinero No traeme dos cervezas Quiero emborracharme De pene y de dolor Ay, cantinero Tanta indolencia Hay en esta vida Ay, 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 ay Señor cantinero Tráeme dos cervezas Quiero emborracharme De pene y de dolor Salucha, salucha Tanta indolencia Hay en esta vida Que por ilusiones Se pierde la vida Vamos, esa Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen, amigos No tomo por ser borracha Toma, toma Cerveza porque te busco Sabiendo que eres veneno No me critiquen, amigos No tomo por ser borracha Ay, amigos No la critiquen Ella toma Porque tiene Tiene C C de agua Yacuyacu Eso Tom, tom, toma A vencer, a vencer, a vencer A vencer, besa Sí, señor Es otra cosa A vencer, besa Toca bien Vamos Así Eso Pica Ay, ay, ay Pica, pica Gánale, 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 gánale Felicitas, gánale, 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 g La vida es una sola, después de esta ya no hay otra, ¿o no? Y Cargués, borrachera, ¡y ahora! ¡Arriba! ¡Ay, señor! ¡Cuántas canciones para un solo día! Su aniversario, aquí está ella, en vivo y en directo, en calma y hueso, a todo color, desde tu luchaca, Wally, a mi cacho, a vencia, besa para ti. La vida es una sola, morir es una sola vez, pero sufrir para un de hacer, eso es cada vez, mamá. Esta canción, esta vida que llevo, esto ya no es fina, de tanto sufrimiento, de tanto llorar por ti, mi amor. Por eso yo quiero de una vez, de una vez que venga la muerte, tal vez de esa manera, se acaba mi amarga vida. La vida es una sola, la vida es una sola, o no, doña gata, así es, perdón, o no. Esta vida que llevo, esto ya no es fina, de tanto sufrimiento, de tanto llorar por ti. Mi amor, esta vida que llevo, esto ya no es fina, de tanto sufrimiento, de tanto llorar por ti, mi amor. Para que te habré querido, todo en la vida se acabará, tal vez de esa manera, todo, todo terminará. Para que te habré querido, todo en la vida, tal vez de esa manera, todo, todo terminará. Para que te habré querido, feliz cumpleaños, Anapa, tía de armas, 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 tía de armas. No quiero, no quiero, un hombre casado, no quiero, no quiero, un hombre casado. Porque los casados, ya son desgastados, porque los casados, ya son desgastados, como. Yo quiero, yo quiero, un hombre soltero, yo quiero, yo quiero, un hombre soltero, porque los solteros no tienen problemas. Porque los solteros, no tienen problemas. Los casados, son como a peor. Eso. Los brazos arriba, perú, peros arriba, peros arriba. Aca, caja, aca, caja, aca, caja, aca, caja, aca, caja. Guas, 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 y más guas. Pachas ya guas, cuantros guas, perequilo guas, a mí no me das, ni si le das. Porque será, porque será, porque será Pero todo en paz Por favor, venga, venga, venga ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bruto, lento! ¡Vacila, vacila! ¡Así! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Agarra y agarra y agarra! ¡Revíjalo! ¡Revíjalo! ¡No, no, no, no me queso! Porque me gusta divertirme ¡No, señor! No me amarró Porque no quiero más trabajar ¡Y no, 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 no! No me caso Porque me gusta divertirme ¡Eh, no, señor! No me amarró Porque no quiero más trabajar ¿Por qué? Aquí, allá La vida es un vacilón Aquí, allá Solterita, serena Aquí, allá La vida es un vacilón Aquí, allá Solterita Siempre seré Por favor Solterita Y sin compromiso ¡Arriba! ¡Josa, josa, josa! ¡Josa, josa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Avencia, vencia! ¡Ay, ay, ay! ¡Bandilla! ¡Eso, eso, eso, aso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Asa, asa! ¡Gatador! ¡Asa, asa! ¡Gatador! ¡Vaya, ay! ¡Vamos, pulmón de gato, Richard! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Atrida! ¡Así! ¡Vamos! ¡Gale, dale! ¡Gale! ¡Qué bonito, caramba! ¡Araquita! ¡Gaja, marca! ¡Ay, acucho! ¡María Velázquez! ¡Y su factoría, fíjense! ¡Ya está en ficto ya! ¡Ya llegó a Velázquez! ¡Socerzica! ¡El más grande! ¡Avencia! ¡Señora, María Velázquez! ¡Baila, baila como te enseñé! ¡Va! 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 ¡La cabecita! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Propéna para vencer a mesa! ¡Que viva por Caguantico!